Bienvenidos a Reclamador Televisión. Según un informe publicado en 2018 por Eurostat, casi el 30% de los trabajadores españoles tiene un contrato de trabajo temporal y, de este total, más de la mitad lo firma por un periodo inferior o igual a los seis meses. Esto hace que España se convierta en el país europeo con la tasa más alta en este aspecto. Es por ello por lo que Jesús Ramírez, abogado especialista en derecho laboral en Reclamador.es, va a recordarte qué derechos tienes como empleado y qué te corresponde una vez finalizado tu contrato de trabajo temporal. Como trabajador con un contrato temporal debes saber que a la finalización del mismo tienes derecho a dos conceptos. Uno, la liquidación o finiquito y dos, la indemnización por finalización de contrato temporal. Recuerda que el finiquito se compone de los siguientes elementos. El primero de ellos serán los días trabajados en el último mes, es decir, tu salario día por los días trabajados en el último mes. El segundo de los elementos son las vacaciones de vengadas y no disfrutadas. Recuerda que cada mes estás generando 2,5 días de vacaciones. El tercero de los elementos serán las pagas extras. Recuerda que las pagas extras podrán estar prorrateadas mes a mes o pueden no estar prorrateadas. Si no están prorrateadas tendrás dos pagos al año, uno en verano y otro en navidad. Por último, los finiquitos pueden introducir otro tipo de elementos siempre y cuando se hayan generado, como por ejemplo las horas extras o las dietas. Además del finiquito, tendrás derecho a una indemnización cuando finalice el contrato temporal. La indemnización por finalización de contrato temporal es de 12 días de salario por año trabajado. No obstante, hay que tener en cuenta que no todas las modalidades de contrato temporal tienen derecho a una indemnización, ya que los contratos de interino y los contratos de formación quedan excluidos. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que si has tenido problemas relacionados con tu contrato de trabajo temporal, podemos ayudarte. Puedes encontrar más información al respecto en nuestro blog y centro de ayuda. No olvides, como siempre, suscribirte a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.